Un mega terremoto de más de 9 grados en la escala de Richter, como el ocurrido en el sur de Chile, el 22 de mayo de 1960. El cataclismo fue una sucesión de eventos que se inició el día anterior al mega terremoto con tres sismos de más de 7 grados en la escala de Richter. Desde Santiago, el gobierno organiza el rescate y pide ayuda a la comunidad internacional, sin saber que el mayor desastre ocurriría al día siguiente. 22 de mayo. Hilde Nordmann, preocupada por los sismos del día anterior, visita a su padre en la bahía de Corral, situada a 15 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Llegamos a bordo. Subimos, fuimos saludadas por el primer oficial y el capitán, y ahí empezó el terremoto. A las 2 y 55 de la tarde, Hilde Nordmann es sorprendida por un mega terremoto de 9.5 grados en la escala de Richter, cuando acababa de embarcar en el vapor Canelos. Todo vibraba, era necesario de afirmarse para no caerse. El cataclismo dura 10 minutos, alcanza a mover el eje terrestre 3 centímetros, y cambia para siempre la historia de Chile. Se necesitan varios años, centenas de años, para que se acumule suficiente energía, para ser liberada en un terremoto como el de 9.5 centímetros en Valdivia. El terremoto más grande registrado en la historia es en realidad una sucesión de terremotos cuyos epicentros afectan un radio de 400.000 kilómetros cuadrados. La zona más afectada, la ciudad de Valdivia y sus alrededores. El terremoto ya había sido en Valdivia, ahí uno no pensó que iba a ver lo que venía después. Dos horas después del mega terremoto, una ola de 15 metros de altura avanza a más de 150 kilómetros por hora y azota la costa chilena entre Concepción y Chiloé. El maremoto destruye pueblos enteros. Nosotros vimos a la gente en las ventanas pidiendo auxilio a gritos que el mar se las llevaba para afuera. Pero el desastre está lejos de terminar. A los pocos minutos, se forma una segunda ola con más de 10 metros de altura. El devastador oleaje impacta brutalmente sobre el ya golpeado litoral chileno. Destruye la bahía de Corral e inunda la ciudad de Valdivia. Eran murallones, murallones que se nos venían encima. Yo no sé cómo no nos demos vuelta. Si la gente que estaba en Corral Alto, que se habían ido a refugiar allá, decían, ¿cómo es posible que ese vapor todavía aguante tanto? Lo que mi padre como marino nos explicaba, que la marea estaba subiendo y esa fue nuestra salvación. 5.000 personas fallecieron y 2 millones quedaron damnificadas a causa de este cataclismo. Los ríos cambiaron de curso, nuevos lagos nacieron y la geografía costera de Chile cambió para siempre. El terremoto de 1960 produjo cambios notables en la topografía de la costa y del interior y de las islas. La zona de Valdivia se hundió alrededor de 2 metros y eso se puede observar todavía porque hay agua que ingresó y hacia el interior uno puede ver el agua salobre y los cercos hundidos todavía se pueden ver. Pero Chile no fue el único país golpeado por los efectos de este tsunami. En términos históricos, no se había visto en realidad un terremoto que tuviera esos efectos a nivel mundial. O sea, no es solamente un terremoto que genera daños localizados, sino que el terremoto y el tsunami generan daños en otros continentes que están completamente geográficamente desconectados con la fuente del evento. Lo que pasa es que la longitud de la ruptura es tan grande que es mucha la perturbación que se genera y esa es la que afecta a todo el Pacífico. Produce víctimas fatales mayor que un número de 60 en Hawái y más de 140 en Japón. A partir del terremoto de Valdivia se crea la central de alertas de tsunamis del Pacífico en Hawái. Este sistema provee valiosos minutos para evacuar poblaciones en peligro de ser arrasadas por estas mortales olas. En terremotos, sin embargo, aún no existe tal aviso. ¿Están condenadas las ciudades de Latinoamérica a la destrucción? América Latina es un continente sísmico de terremotos destructivos, de megaterremotos. En sus ciudades, llenas de contrastes, conviven construcciones coloniales, modernos y lujosos edificios y humildes e improvisadas edificaciones. El problema social con el crecimiento explosivo que hay en las ciudades se produce mucho en la autoconstrucción, especialmente en la área metropolitana. ¿Están preparadas las ciudades latinoamericanas para resistir los poderosos movimientos sísmicos de la región? Pisco, 15 de agosto del 2007. Las devastadoras ondas expansivas de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter dejan más del 70% de las viviendas destruidas e inhabitables. En el área sur del Perú se contabilizan 100.000 edificaciones en ruinas. En el terremoto de Pisco ocurrió lo que ya se esperaba en una zona donde hay construcción con aloe. Esto era algo completamente previsible porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que el adobe es un material demasiado débil y por lo tanto las construcciones de adobe sin refuerzo especial son vulnerables ante la acción sísmica. En Pisco, el 40% de las viviendas son de adobe, una económica mezcla de barro y fibras como caña, bambú o quincha. Su uso está extendido en países altamente sísmicos como Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Honduras. Tenemos millones de gentes que en este momento están en peligro de perder la vida porque viven en casa de adobe en zonas donde van a ocurrir terremotos. Intentando adelantarse al próximo terremoto, la Universidad Católica del Perú con un equipo liderado por el doctor Marcial Blondet utiliza el único simulador de sismos de Sudamérica para desarrollar una tecnología capaz de reducir las deficiencias estructurales de las construcciones de adobe. En una vivienda sin refuerzo, la primera grita que aparece es la grita vertical que une las paredes. Entonces luego, aquí ven, la otra, y luego se produce el movimiento de la pared como si fuera una bandera y la pared se desploma. Una vez que la pared se desploma, el techo se desploma y luego las otras paredes se desploma. El sistema desarrollado por el equipo de Blondet comprende el uso de mallas geosintéticas habitualmente empleadas en la estabilización de taludes para el refuerzo de muros de adobe. Estas mallas tienen la ventaja de poder ser aplicadas con facilidad a construcciones ya existentes. Y entonces podemos ver cómo efectivamente la malla ha prevenido que la pared se salga de la cimentación. Ahí podemos ver que hay fisuras también importantes. Vemos cómo la malla se ha deformado. En realidad, estos daños hasta podrían ser reparables. No solamente se está resguardando la vida de las personas, sino también se ha mantenido la integridad de la vivienda. En Pisco, el sistema está siendo aplicado en 15 viviendas que buscan brindarle a sus habitantes óptimas condiciones de seguridad y sanidad. Mientras avances tecnológicos permiten el desarrollo de estructuras sismo resistentes en zonas rurales, en las áreas urbanas del continente crece la preocupación por la seguridad de sus construcciones. Ciudad de Armenia, 330.000 habitantes. Ubicada entre Bogotá, Medellín y Cali, es parte del próspero eje cafetero de Colombia, uno de los principales núcleos de la economía de este país. Pero el 25 de enero de 1999, a la 1 y 19 de la tarde, un terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter deja al centro y el sur de la ciudad en escombros. Uno no se puede imaginar que algo construido con cemento y ladrillo y todo, que lleva hierro, se fuera a desboronar como si fuera de cartón. Azucena Barragani, administradora de empresas, se encontraba en el primer piso de su casa al momento del terremoto.